¿Qué pasa con los desastres navideños? ¿Qué tal? Muy buenos días Federico. Tienes razón, con todo lo que es el estrés, con todo lo que es estos problemas digestivos en que nos estamos enfrentando, decimos es que viene casi todo junto, todas las desgracias juntas. No, posiblemente lo que estamos provocando es o acentuando el desequilibrio de la flora intestinal y tiene mucho que ver con lo que pasa a nivel del sistema digestivo. Como por ejemplo la tolerancia, alimentos que antes tolerabas bien y tienes que irlos retirando poco a poco de la dieta porque no tienen recursos digestivos para garantizar una buena tolerancia. Muchas veces no tenemos las enzimas o cuando flaquean las enzimas a nivel pancreático, que con el paso de los años ocurre, las bacterias es una solución porque las bacterias que conviven con nosotros en el intestino nos prestan sus enzimas, además que tienen la facultad de fermentar y esto hace que mejore la digestión, la tolerancia, la absorción, el tránsito intestinal y todo eso depende de la flora intestinal. Por lo tanto, las personas cuando tienen problemas digestivos, cuando se inflama el abdomen, cuando se complica todo lo que son las defensas, los nervios, reforzar la flora intestinal es imprescindible y para eso proponemos Sindioline Megaflora, 35.000 millones de microorganismos vivos en una sola cápsula, fructo oligosacario de inulina que son prebióticos para estimular incluso el crecimiento de las bacterias que no se pueden aislar de forma comercial y de esta forma con este suplemento, con esa cápsula de día que tiene un efecto local en el intestino, vamos a tratar de corregir esta situación que muchas personas lo arrastran casi de por vida por no hacer esta pequeña acción con suplementos como es el Sindioline Megaflora. Bueno, pues hay un teléfono, 91446-0000, teléfono de información y pedidos de Parafarmacia Mundo Natural, que por supuesto tiene tienda física, pero ahora si quieren opten por la web parafarmaciamundonatural.es. Y además que tienen de todo en su tienda, efectivamente, sí, sí, para reabastecernos, sí, sí, pan recién hecho. Gracias Adrián, hasta dentro de unos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Mundo Natural Es la mañana de Federico, es radio.